Hola, soy Alejandra Coglan y estás en mi casa, que es tu casa. En esta ocasión vamos a hacer unos recuerdos lindísimos para una mesa de dulces de primera comunión. En mi trabajo hemos hecho varias, me encantaron, se me hizo una idea muy, muy simpática. Y son unos rosaritos pequeños, no son los de escenarios completos, son de cinco y son de chicle. Y están padrísimos, padrísimos, hay chicles de muchos colores. Entonces te voy a enseñar a hacerlos porque se me hizo algo muy, muy simpático. Entonces mira, primero tenemos el hilo de cáñamo, es un hilo de cáñamo café que yo ya tenía, es un hilo muy fuerte, es natural. Y luego tenemos una aguja de candela, es una aguja tradicional que se usa mucho en las... Y luego vamos a agujerar el chicle por la mitad. Cruzas la aguja. Con una pinza la sacas. Y aquí viene lo interesante. Le vamos a hacer tres nudos para que vaya pasando un poco como los hilos de perlas. Entonces haces uno muy pegado a la bolita. Otro en medio. Y otro después. Ahora pones la otra bolita. Ya tienes la segunda bolita. Y hacemos lo mismo. Haces el nudo. Muy apretadito. Nada más que no te pase lo que me está pasando a mí ahorita. Y el que sigue. Un poquito más separado. El que sigue para la siguiente cuenta. Y lo mismo. Vuelves a agujerar. Y cruzas. Yo ya me estoy cruzando hasta con las pinzas. Qué barbaridad. Una vez más. Y bueno. Podríamos seguirnos haciendo nudos y nudos y nudos y nudos. Pero es una manualidad muy muy simpática. Yo creo que queda encantadora. Y lo importante es que logres esta forma de los rosaritos. Ve que bonitos. Y pues los puedes poner en una bolsita, en una cajita, en lo que tú tengas. Yo por aquí tengo una bolsita de celofán muy bonita. Entonces los voy a poner. Y nada más les vamos a poner un listoncito blanco. Que nos recuerde que es una primera comunión. Bueno, ni es blanco. Es como color cremita. Como beige. Es un muy simpático recuerdo. De primera comunión. O para la mesa de dulces. De una primera comunión. Te queda monísimo. Creo que nos sobró un poquito de bolsa. A lo mejor te conviene comprar una más chiquita. Yo por lo pronto le voy a quitar este sobrante. Y te queda encantador. Lindísimo. Un rosario de chicles. Para esa primera comunión. Que tanto esperas. Y que te va a quedar increíble. Si la organizas con tiempo y con mucho cariño. Recuerda. Soy Alejandra Coglan. Y estás en mi casa. Que es tu casa.